En serio, esto yo lo uso para todo, para lives, para grabaciones, para todo. Comenta emoji de guitarra si quieres más productos como estos aquí abajo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Eaciel Mora y bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy, como vieron en el título, vamos a hacerle el unboxing, la review a este producto. Muchos de ustedes me preguntaron cómo hago mis lives, cómo puedo grabar con mi celular, con mi iPad o con mi computadora de una forma económica. Pues sí amigos, aquí les traigo el iRig 2. Esto es lo que yo uso para grabar ya sea en mi celular, para grabar también en mi computador, aunque yo tengo una interfaz. Honestamente no lo uso para grabar para el computador, pero se puede también. Para grabar con el iPad, para hacer en vivos, cuando ustedes quieran hacer un en vivo en su iglesia o demás. Este es el aparato. Este sirve mucho para audio, así que aquí está el iRig 2 de IK Multimedia. ¿Qué es esto? Básicamente es una interfaz para el computador. Puedes conectar tu guitarra, tu piano, muchas cosas puedes conectar honestamente. Pero lo recomiendan mucho para guitarra porque tienen programas para guitarra también que uno les puede descargar. La versión gratuita o también hay una versión completa que eso lo vamos a mirar más adelante. Este producto aquí en Colombia lo puedes conseguir en guitarras custom. Te hacen envíos nacionales aquí en Colombia y también envíos internacionales. Así que si quieren, vayan y sigan a Guitarras Custom. Acá abajo en la descripción está toda la información para que ustedes lo puedan conseguir. Honestamente es un producto que muchos necesitamos. Yo lo tengo para muchos usos, honestamente. Así que bueno, vamos con este video. Y obviamente no olviden seguirme en Instagram porque ahí subo bastantes cosas. Así que suscríbanse y vamos a ver si con el video. Listo amigos, así que vamos a hacerle un unboxing a este iRig 2. Vamos a mirar qué viene, qué contiene. Aquí atrás nos dice prácticamente especificaciones y demás. Dice que es una interfaz móvil de guitarra. Entrada de un cuarto o plug para guitarra eléctrica bajo otro instrumento. Como les decía, puede servir para varios instrumentos. Tiene salida para auriculares, control de ganancia. Funciona con Amplitude, GarageBand o cualquier otra aplicación para el proceso de audio. Y es compatible con iPhone, iPad y Mac. O sea, sirve con celulares iPhone, con dispositivos iPad y también con computadores Mac. Ahora, no funciona para Android. Honestamente yo tengo un Android y a mí me funciona. Sí, tengo un Xiaomi. Pero igual es recomendable con iPhone, iPad y Mac. Hay una versión del iRig que es para Android específicamente y se los voy a dejar aquí. Sin embargo, este a mí me funciona. Y a varios yo sé que a otros dispositivos les funciona. Pero no a toda la gama de Android. Porque ustedes saben que Android tiene muchos celulares y demás. Entonces, yo en mi caso sí se puede. Pero las recomendaciones son esas. Vamos a destaparlo. Y aquí empezamos. Empezamos primero con, me imagino que son manuales. Correcto. Este es el manual. Sin embargo, pues bueno, esto es lo que yo les voy a explicarles en este video. Así que... Segundo, nos da una cartita para registrar el producto y descargar algunas aplicaciones que nos pueden servir. Listo. Y ahora vamos, ahora sí. ¡Vualá! Aquí tenemos el famoso iRig 2. Aquí está. Este fue el unboxing. Vamos a mirar un poco los detalles más de cerca. Listo. Si se dan cuenta, este dispositivo tiene muchas opciones. Esta entrada que está acá es la que va a ir al celular. Si se dan cuenta, acá tenemos una salida, otra salida y una entrada. Acá es importante entender el concepto de entrada y de salida en un dispositivo de audio. En este caso, si se dan cuenta, acá está la guitarra. Se entra por aquí con un plug, si se dan cuenta. Ahí entra la guitarra. Ya cuando la guitarra entra, o sea, esto es una entrada. Aquí puede ser el piano, el bajo, la guitarra. Alguna entrada de lo que sea va a entrar aquí. Aquí nosotros podemos salir por auriculares, que prácticamente, si se dan cuenta, aquí está para uno monitorearse. Esto es una salida, ¿cierto? Sale el audio. Aquí sale otro audio. Aquí hay como un dibujo de un amplificador o de un monitor. Básicamente, yo a esto le puedo conectar un cable, ¿cierto? Un cable plug o de un cuarto. Se lo puedo llevar a un amplificador y el amplificador me va a reproducir todo lo que suena aquí. Esto es algo muy importante. Ahora, vamos con las últimas dos cosas que tiene acá. Si se dan cuenta, acá tiene una perilla de gain, ¿sí? Que es para subir o bajar la ganancia. Si la señal está entrando fuerte o no, pues hay que subir o bajar esto. ¿Listo? Y este es un switch que dice True o FX. ¿Esto qué significa? Cuando dice True, es que aquí esta salida, o sea, así como entra la guitarra, no va a ensuciarse la guitarra con los efectos que le vamos a conectar acá desde el celular. Si yo lo pongo en FX, eso significa que esto, que está aquí la salida de acá, va a salir con los efectos y todo lo que yo vaya a hacer en el computador o en el iPad desde acá. ¿Sí me hago entender? O sea, básicamente esto lo que nos dice es que si lo combinamos con los efectos que va a traer el iPad o no, o que salga la señal directa True Bypass. Si se dan cuenta, esto es. Y vamos ahora sí a probarlo con un dispositivo. ¡Listo! Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo el iRib conectado de cierta manera. Si se dan cuenta, aquí abajo va conectado al iPad. ¿Cierto? Luego, aquí hay un segundo cable, que este cable es la salida del amplificador, o es una salida. ¿Sí? Y este cable que ustedes ven aquí, este va directamente a mi interfaz. Eso es lo que ustedes van a escuchar. Sin embargo, aquí en la salida de audífonos, ustedes se pueden monitorear. También pueden escuchar, solo que, pues como yo voy a grabar directamente, entonces pues no necesito usar esta salida. Y esta grande que ustedes ven aquí, es donde está mi guitarra prácticamente. Entonces, aquí les voy... Esta es la conexión y está conectado a lo que es este iPad. Si se dan cuenta, vean el cable aquí. Lo tengo en este soporte, pero bueno, ahí ustedes van a mirar cómo va a sonar y cómo va a estar todo lo demás. Listo, aquí vamos a entrar a la aplicación. Ustedes se van a dar cuenta cómo va a sonar todo. Yo directamente estoy pasando mi guitarra a la interfaz. O sea, no va a haber nada. Entonces, así suena. Aquí está de momento. Aquí ustedes pueden apagar el amplificador. Pueden apagar este efecto. Suena de esta manera. ¿Sí? Suena seco, sin efecto. Vamos a prender el ampli. Suena de esta manera. Si se dan cuenta, obviamente tiene un pequeño ruido normal del amplificador. Vamos a ponerle un noise suppressor. Vamos a escualizar un poco. Ahí prácticamente, si ustedes se dan cuenta, suena decente para hacer una aplicación, para hacer este tipo de emulaciones, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta cómo podemos elegir todo aquí abajo, tenemos como una interfaz donde nos deja colocar pedales, nos emula un amplificador. Podemos elegir el tipo de amplificador, aunque esta es la versión gratis. Obviamente, si ustedes compran la versión completa, van a tener todo. Pero, pues, aquí básicamente, de la versión gratis viene este lead. Viene este vintage metal lead. Y viene este 360 bass. De resto, de aquí para adelante están todos estos amplis. Pero, toca comprarlos. ¿Listo? Vamos a elegir este, que es como el más... Llamémoslo así, como el más suave que hay. Obviamente, yo le puedo quitar el overdrive. Que no tenga tanto drive, prácticamente. Los efectos los podemos escoger aquí. Digamos, aquí yo tengo un noise suppressor. Aquí yo puedo elegir otra cosa, digamos, podemos poner... Bueno, con los efectos pasa lo mismo. Hay algunos efectos que están gratis. Hay otros efectos que sí toca comprarlos. O sea, que hay un compresor, hay un overdrive, hay un phaser y ya. Entonces, vamos a mirar el phaser. Si se dan cuenta, vamos a apagar el phaser. Uno puede apagar y prender. Sin phaser. Con phaser. ¿Cierto? Eso es algo muy chévere. Vamos aquí a poner... Vamos a poner un delay. Prendemos. Prendemos. Si se dan cuenta, tenemos un delay. Y podemos hacer muchas cosas más. Aquí nos da el tema de la cabina, de emulación de cabina y demás. Aquí podemos elegir qué tipo de cabina queremos. Queremos esta 4x12. Ok, vamos a apagar primero los efectos para que no nos estorbe. Esta es una cabina de bajo y el resto de cabinas que hay ahí, obviamente, toca apagarlas. Tenemos el afinador. Básicamente, uno que es lo que tiene que hacer, prenderlo. Aquí estaba apagado. Lo prendemos. Y nos dice si estamos afinados. Ahora, si se dan cuenta, en esta interfaz también tenemos lo que es un metrónomo. Al prenderlo... Vamos a 50 BPMs. Ustedes pueden practicar. ¿Cierto? Pueden practicarlo. Aquí podemos poner alguna canción que ya tengamos en el iPad o en el celular y podamos colocarla ahí. Aquí podemos hacer como un tipo de looper. Aquí tenemos como una base rítmica. ¡Qué fácil! ¡Suscríbete al canal! hay bastantes groups que ustedes pueden elegir cual quieren que básicamente eso es lo que pueden hacer honestamente está muy chévere es algo después mirar y acá la última que hay es para grabar y aquí va y ustedes están escuchando lo que yo grabé y ustedes igual pueden editar eso y esto lo pueden editar aquí va ya no le bajé el volumen a la guitarra jugar con el volumen prácticamente está en esta interfaz pueden hacer muchas cosas interesantes vamos a volver y volvemos a nuestra interfaz básicamente ahí tienen todo hay más cosas por explorar este es la review de este iRig y sus programas de lo que puede hacer listo ahora algo que también lo uso es para los lives entonces si algo yo coloco mi celular para los lives acá listo y ahora ustedes dirán bueno y como lo uso para mis lives simplemente lo conecto acá y en la entrada de la guitarra que es esta cierto en vez de colocar pues la guitarra colocó un micrófono o colocó mi interfaz mi interfaz una salida de mi interfaz que salga acá y aquí todo lo que sale la interfaz lo meto acá hoy un mixer si yo tengo un mixer el mixer tiene salidas entonces esas salidas básicamente las conecto acá mixer tiene salida esa salida de un rca manda un plug y un club lo meto acá y aquí automáticamente puedo hacer los lives y aparecen en mi celular esa es la otra manera en la que yo uso este iRig 2 para hacer mis lives y demás listo amigos gracias por ver este vídeo completo honestamente es un excelente producto como les decía yo lo uso para todos se puede usar para todo y es de una forma económica a comparación de cuánto vale una interfaz mucho más grande obviamente es más costoso no olviden seguirme en todas mis redes sociales suscríbanse en este canal aquí sígueme en mi instagram y comenta emoji de guitarra abajo para mirar qué vídeos ustedes quieren no siendo más dios los bendiga y nos vemos en el próximo vídeo chao chao e y y y Gracias por ver el video.